las y y y y y y y ¡Un hermano! ¡Un hermano! ¡Un hermano! ¡Justicia! 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 Haga justicia a la niña, por favor. Haga justicia, señora chamaca. Que no salga ese varón. La mujer está apoyando a su marido para sacarlo de acá. No permita, por favor. A eso hemos venido, a eso hemos venido, a podernos poner a disposición de las personas que estén en estos momentos, en estos problemas de abuso sexual, ¿no? Mi apreciación es la más triste y dolorosa que puede sufrir una criatura como es el abuso sexual, el cual no vamos a tolerar que esto siga sucediendo en el distrito. Vamos, inclusive nos hemos puesto en coordinación con el SEM para trabajar vinculadamente, porque no es dable que estas cosas estén sucediendo y tengo ahora conocimiento que es alto el índice de estos abusos que hay acá en el distrito. ¿No es el primer caso? No, nunca. Es hasta mayor que Guaral. Entonces, esto es algo muy preocupante para nuestra gestión. ¿Se ha dialogado usted con la madre de la menor? No, parece que no está, no está ni ella ni las niñas. He hablado con el comandante, lo he pasado con el SEM, luego con el SEM. ¿Qué es lo que ha referido? El centro de emergencia mujer, que ha referido igualmente que la señora se ha puesto en buen recaudo porque la han querido, bueno, bueno, como todo vecino, se ha indignado porque ella en un principio quiso poner el retiro de la, retirar la denuncia. Casualmente, ¿no? El comandante nos indicaba anoche que la esposa quería retirar la denuncia. Así es. Entonces, ella ya ha intervenido el SEM, el abogado, la psicóloga, el servicio social, que están coordinando en estos momentos con el MINNES para que esos niños sean protegidos por el INAVIS. ¿Qué coordinaciones van a ser la de MUNA? La de MUNA estamos justamente con ellos porque tú sabes que esto es un proceso legal que no nos compete tanto a nosotros como a la situación del Poder Judicial. El fiscal es el que tiene que tomar acciones y protecciones. Pero nosotros estamos llanos a colaborar, inclusive también ya a las 6 de la tarde va a ser trasladado a Huacho con prisión preventiva. Ahora, en estos casos ustedes van a realizar actividades de prevención. Ah, no, sí, como municipalidad y vamos a trabajar conjuntamente con el SEM, con el comandante. Como hemos puesto también, ustedes saben que lo hemos expuesto el día que hemos juramentado el Codicet, ¿no? Ahora, conversando con el jefe de la de MUNA, él nos decía que van a instalar oficinas en los diferentes centros poblados. De de MUNA. Van a poder educar a la población. Así es, ese es el plan de trabajo que tenemos municipal, ¿no? Entonces, ahí... ¿Oficinas en los diferentes centros poblados? Así es, de de MUNA. ¿De cuándo va a suceder esto? El próximo mes, ¿no? ¿Qué es el mensaje a la población a estos casos repudiables que han venido ocurriendo? Que tenga... Yo creo que sí. Yo creo que es necesario mayor atención a la salud mental. Y eso pasa porque tengamos que poner estos casos en la dirección de salud mental como prueba que Chancay necesita el Centro de Salud Mental Comunal. Y esto es una de las pruebas y todos los... Inclusive los índices de... Usted lo presió en campaña electoral. Así es. Los altos índices que me están ahora refiriendo me han alarmado. Con mucha más preocupación voy a tener. ¿Cuáles son los casos que usted ha conocido ahora? Ahora no me los han dicho. Solamente me han dado... ¿Cuáles son los casos? Tampoco me lo han dado en índice de... ¿De físico? De estadístico. Lo que me lo han dicho es verbal y que me preocupa que Chancay tenga más alto índice que Guaral. ¡Justicia! 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 ¡Chancayán! ¡Justicia! 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 Trabajaremos todos juntos. Trabajaremos todos juntos. Trabajaremos todos juntos.